Gustavo Petro aparece en Colombia para dar un discurso presidencial por la noche, algo que entiendo que no estaba previsto, alertando a que se está preparando un golpe de Estado, que él seguirá en la presidencia hasta que el pueblo lo quiera. ¿Te suenan estas palabras a algún mandatario iberoamericano, verdad? Sí, ¿verdad? Pues, y todo esto porque el Consejo Nacional Electoral abre una investigación sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro que le llevó precisamente a la presidencia. Quédate conmigo en este vídeo porque abrimos un nuevo fascículo, el fascículo de la política colombiana, para analizar sobre todo la personalidad de este mandatario, un mandatario muy contradictorio, un mandatario muy controvertido, que es capaz de negociar, haciéndote creer que estás negociando, mientras por debajo de la mesa tienes una pistola que te está apuntando. Y de vez en cuando incluso hasta te toca con ella para que te des cuenta que está ahí y que cuidado con lo que vayas a decir o decidir. Así es como Gustavo Petro, sin amenazar con una actitud pasiva-agresiva, dice que están preparadas las fuerzas de seguridad del Estado para levantar el arma si fuera necesario, aunque él está dispuesto a que esto no se haga. ¿Quién más decía esto y utilizaba estas actitudes en Latinoamérica? Sí, el mismo que has imaginado antes. No te olvides que estás en un canal de psicología donde, desde la deformación profesional de un psicólogo, analizamos la actualidad con el fin de devolverte reflexiones que te hagan comprender, como muchas veces a través de la política y de los políticos, podemos identificar modelos de comportamientos típicos de personas que nos rodean, que están a nuestro alrededor y que usan la malicia, la manipulación, la extorsión emocional o el chantaje con el fin de servirse de nosotros, engañarnos para mantener sus fines. Sus fines, obviamente, a nuestra costa. Gustavo Petro es uno más de ello y lo vas a ver en este vídeo. Venga, vamos con el vídeo. O aquí hay una democracia, o hay una democracia. Presidente, llegará hasta donde el pueblo diga, no importa mi vida. Hasta donde el pueblo diga. Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Fíjate, ¿no? En este tramo, como ya hace alarde de la arrogancia, hace alarde como un jugador del póker que hace un farol y que quiere hacerte creer que él es más fuerte que cualquiera y que, sobre todo, tiene al pueblo detrás, ¿no? Y te quiere hacer creer que es un demócrata porque dice, mi mandato seguirá mientras el pueblo quiera. Pero, ¿quién es el pueblo, señor Gustavo Petro? ¿Eh? ¿Dónde está la voluntad del pueblo realmente, no? Utiliza la voluntad del pueblo, utiliza la palabra democracia para revestirla de lo que son sus reales intenciones, de mantenerse en el poder, porque si no, no diría esto. Lo entendemos, ¿no? Vamos a seguir escuchando. Llegó el momento de moverse. No hubiera querido que fuera así, lo advertí, pero no reaccionaron, no pensaron. Se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado. Se creen con el derecho de ir en contra, prácticamente, del voto popular, como si Gustavo Petro encarnase el voto popular, como si los otros no estuvieran legitimados por otro voto popular. Ese es el levantar el muro, igual que hace Pedro Sánchez, contra la otra parte del espectro político con el fin de deslegitimarla, porque los únicos que tienen la legitimación del pueblo, según Gustavo Petro, son ellos. Es Gustavo Petro. Es tremendo. Seguimos. Aquí no hay un pueblo aterrorizado. Aquí hay un pueblo que sabe que no puede seguir viviendo, como lo han mantenido y ustedes son testigos de ello, sino que aquí tiene que haber una nación que construya justicia, que construya libertad, que nos podamos entender entre diferentes, que los bandidos dejen el país. Y los peores bandidos usan corbata y están en escritorio. Y ahora nos han puesto en un momento difícil, claro, grave, porque a lo que van es a un golpe de Estado. Fíjate, ¿no? A lo que van es a un golpe de Estado. ¿A quiénes se refiere? Al Consejo Nacional, que ha abierto una investigación. Ahora veremos el comunicado de la investigación, pero seguimos escuchando a Gustavo Petro. Somos bobos para no saberlo. No un golpe de Estado antaño de militares y cañones y tanques. Al ejército de Colombia y a la fuerza pública le he ordenado, como presidente constitucional de Colombia, no levantar un solo arma contra el pueblo. Un solo arma contra el pueblo. Y fíjate cómo aquí hace alarde de su poder, ¿no? En una actitud agresivo-pasiva, ¿no? Dice, claro, dice que él no quiere levantar el arma, los armas de los militares contra el pueblo, pero a la vez está diciendo que, dos cosas, dos cosas importantes. Uno, que los militares están de su lado, por tanto, cuidado con quien se vaya a poner en contra de Gustavo Petro. Y dos, que él tiene el poder. El poder como para decirles a quienes levantar o bajar el arma. Que en este caso es bajar el arma, pero al igual que te dice que tiene el poder para decirle a los militares de bajarle el arma, también te está demostrando que ese mismo poder lo puede tener para decirles que la levantan. Y en esta actitud mafiosa, porque esa es una actitud típica de un mafioso, de una persona que extorsiona, de una persona que se sienta a negociar contigo y pone la pistola en la mesa con el fin de intimidarte, es como Gustavo Petro pretende luchar en contra de lo que él llama golpe de estado con el fin de cerrar filas alrededor de su persona para hacer frente a lo que es una investigación, entiendo, judicial, que quiere esclarecer de dónde ha extraído el dinero para financiar su campaña electoral. Tenemos aquí el comunicado, comunicado de prensa. La sala plena del Consejo Nacional Electoral, a sesión de hoy, 8 de octubre del presente año, decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña Lucy Aidee Mogollón Alfonso, tesorera María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores, al Movimiento Político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica, UP, por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales. En este orden, el candidato gerente de campaña tesorera auditores se les endiga la presunta vulneración al límite de gastos en la campaña de primera vuelta por la suma de 3.709.360.1.342 pesos, que no sé a cuánto corresponden en dólares, omitir el aporte realizado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE por la suma de 500 millones de pesos. Segundo, omitir el reporte del préstamo realizado por el Partido Polo Democrático Alternativo por la suma de 500 millones de pesos. Omitir, tercero, el reporte de pago a testigos electorales por la suma de 931.290.000 pesos. Y cuarto, omitir el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de 356.102.872 pesos. Y así lo argumentaban desde el Consejo Nacional Electoral. La sala plena del Consejo Nacional Electoral en sesión de hoy, 8 de octubre del presente año, decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, personalmente por la presunta financiación prohibida al recibir aportes de las personas jurídicas. Uno, Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, SECODE, Ingeniería... Bueno, esto básicamente es el documento que he leído. A raíz de esto, Gustavo Petro ha dicho lo que has visto, pero además le ha contestado una senadora de Colombia, Paula Holguín, que le dijo esto. Se hace justicia. Hoy no empieza ningún golpe blando. Hoy lo que empieza es lo que esperábamos millones de colombianos. La investigación a la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez por violación de topes de campaña. Yo soy denunciante por este y por los cargos de financiación indebida, falsead en documento público y falsead procesal en la comisión de acusaciones. Hoy existen suficientes pruebas sobre donaciones y facturas no reportadas que demostrarían la violación de topes en primera y segunda vuelta. No, presidente, aquí no hay ningún golpe. Aquí lo que esperamos todos los colombianos es que las entidades que lo están investigando obren en justicia. El Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones. Nadie puede estar por encima de la Constitución y la ley en Colombia, ni siquiera el presidente. Fíjate cómo le ponen los puntos en la IES a Gustavo Petro, que en su actitud de volver al pueblo en contra del sistema judicial, dice que se está enfrentando Colombia a un golpe de Estado. Curioso, utiliza la palabra Gustavo Petro, golpe de Estado, con el fin de alarmar al pueblo y volverlo en contra, hacer un uso instrumental. Y eso es una táctica de sociópata, ¿vale? Utilizar a grandes masas de personas con el fin de manipularlas y hacer que se conviertan en arma arrojadiza contra el enemigo contra el que se quiere luchar. Contra el peligro, la amenaza que se quiere aniquilar. En este caso, claro, la amenaza es, son, ese sistema judicial es ser la justicia de Colombia que le persigue por los presuntos delitos que has visto en este comunicado y que ha manifestado también Paula Holguín. Esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que está ocurriendo. En otro vídeo, si acaso, te muestro el comunicado de Gustavo Petro para no hacer este vídeo demasiado largo. Escríbeme qué es lo que opinas, si has visto esas actitudes mafiosas, esas artimañas retóricas de manipulación más propia de los psicópatas, de los sociópatas, si has visto esta estrategia, si la habías visto. Y si mi forma de tratar la actualidad, buscando rasgos compatibles con la psicopatía en este tipo de políticos, te puede ayudar a saber hasta qué punto fiarte, no solo de ellos, sino de personas que replican ese modelo de conducta a tu alrededor. Por cierto, ¿conoces a alguien que funciona de esa manera, que es capaz de utilizar a los demás o que busca utilizar a los demás en contra de sus enemigos, de armarlos incluso, de mostrar gestos de poder como para sentarse a negociar diciendo que lo está haciendo democráticamente a la vez que está mostrando con una actitud pasiva agresiva que tiene una pistola cargada apuntando a la persona con la que quiere llegar a un acuerdo? ¿Es esto para ti una negociación? ¿Mostrar esas, dar esas señales de poder, como decir que tiene el mando de bajar, hacer bajar las armas y por tanto incluso hacerla levantar contra aquellos que le pueden hacer daño, le pueden incomodar? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.